El chapaneco Juan N. de 24 años de edad no es carmienta. Hace poco más de un mes fue detenido por el delito de posesión de drogas, del que se ignora cómo es que está libre, pero nuevamente fue atrapado con 23 bolsitas de plástico transparentes, las cuales contenían en su interior hierba verde y seca con las características del narcótico conocido como marihuana. Elementos preventivos realizaban su patrullaje de vigilancia en las inmediaciones de la Manzana 6, Supermanzana 66, sobre la avenida Francisco Madero, cuando se percataron de una persona quien al notar la presencia policial tomó una actitud evasiva, por lo que se le marcó el alto para realizarle una inspección. Al realizar la revisión le fue hallado las bolsas con el enervante, por lo que se procedió a asegurar el producto localizado y a quien dijo llamarse Juan N. para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente. ¡Gracias!